Yo, si te creo, Nick, sin este en saitud. Quiero decirte, víctima de la manada, que te creemos. Como la sociedad navarra y vasca, como el Parlamento Europeo que te aplaudió durante el juicio, te debemos trabajar para convertir este terrible error en una oportunidad, en mucho más que seguir denunciando a gritos la injusticia. Cada uno de nosotros debemos decir a nuestros hijos que acosar a las mujeres, que tratarlas como objetos, es despreciable y que jamás les apoyaremos si lo hacen. Así avanzaremos más que si seguimos pidiendo a nuestras hijas que tengan cuidado solo porque son mujeres, porque viven en un mundo que considera lógico que tengamos miedo. Nuestra libertad y dignidad necesitan ese cambio. Acompañarlo obliga, además, a armonizar en toda la Unión la regulación penal sobre la violencia de género y adaptarla a los criterios del Convenio de Estambul. Con ese objetivo presenté varias enmiendas que se han incorporado al informe sobre la Orden Europea de Protección. Es ridículo que se exija a las mujeres que acreditemos un nivel de resistencia frente a una violación que nunca pedirían a quien sufre un atraco para certificar que le quitaron la cartera contra su voluntad. A Nagore Lafas, también en Pamplona, en 2008, le quitaron la vida por resistirse. Finalmente, asumamos, y los jueces los primeros, y con toda humildad, que deben mejorar su formación. Demasiados informes internacionales señalan que en materia de delitos de género y en España también en derecho comunitario o en materia de libertades fundamentales, sufrimos un importante déficit. No banalicemos sobre la duración de una pena de cárcel, especialmente si creemos que su objetivo es la reinserción. No legislemos a golpe de manifestación. Apostemos por asegurar... We apologize. I know it's a serious issue, and I know that we will...